¿Tienes dos montantes acá? Sí, manda. Pero ese plano manda acá. ¿En la viva? En la viva, pero hay una reparación. Lo ibas a recontra cortar la viva ahí. Dos veces lo ibas a cortar la viva. Los dos maestros anteriores ya han estado acá pésimos su trabajo. Entonces así ha hecho un amarracho. Por más que ahí está, se molestó, dije, no, que usted está en el trabajo. Se molestó. Ya pues le dije, no, para estar renegando, no. Por ahí nomás ya te le dejo. Claro, porque el tubo está en la viva, ¿no? Entonces estás cortando tu viva ahí. Todas las viguetas que están aquí las estamos cortando. ¿Cuál es la solución para esto? Este cuadro donde está toda su batería. ¿Con qué lo han hecho? ¿Fenólico o plástico? ¿Cuál? Plástico. La columna. Para que tenga ese acabado. No veo fenólico, veo maderas. Ah, estas planchas. Esto lo hizo también. ¿Cómo? Ahorita me está haciendo solo es el techo otro albañil. ¿Por eso? Ah, ya. Lo hicieron con tripli. ¿Esto? Claro, por eso ese acabado se ve diferente, ¿no? Mira. Lo veo. No, o sea, me refiero al acabado. Mira, este acabado es más fino y el de acá tiene bastantes agujeros. El de acá es con madera y el otro es con panel, seguro. Ajá, sí. ¿Y de cuántos metros cuadrados estamos hablando? 112. 112. Sí. Ah, ya. Has plantado tus fierros directos. O sea, has plantado los nueve metros has plantado. Sí. Los nueve metros desde abajo. Pero entonces sí o sí vas a seguir construyendo. Sí. Por eso es que eso lo estoy cuidando con oro porque voy a seguir. Claro. Si no es normal. Y me dicen ¿de qué sirve? Que desde abajo hayan hecho todo y dejarlo todo libre. Ya. Estos planos de estructuras. ¿Cómo estamos? ¿Así? Así. Esa. ¿Este ducto es ese ducto que tienes allá? Ese es para tragaluz. Tragaluz. Sí. Ya. Ahora, esto es macizo. ¿Esto dónde está? Cuarto piso. Ya, no. ¿Esto dónde está? Es eso donde está parado el. Acá. Losa maciza. Sí. Ya. Ahora, el de instalaciones sanitarias tendrás o de otro plano de instalaciones sanitarias. ¿Estás poniendo agua caliente también? Sí, tengo. Acá yo veo que en las viguetas o sea, esto hay fierro de tres octavos y de media. Aquí el balancín es de media. Este fierro es de media. Pero acá yo veo que estás usando cinco octavos. Perjudicial no es, ¿no? Porque le estás poniendo más. El problema afuera es si le pones de menos. Media es más delgado y este es cinco octavos. Ah, las vigas. Sí, está cumpliendo con el confinamiento. Uno a cinco, tres a diez, un, dos, tres, cuatro, quince y resto a veinte. Los ganchos también tienes buenos ganchos. Me refiero a estos ganchos de los estribos, ¿no? A estos ganchos. La longitud de los estribos los ganchos también los veo buenos. No veo que hayan hecho ganchos pequeños. Hay muchos proyectos donde voy y hacen unos ganchitos. Así hacen. Entonces yo les digo, ¿estás ahorrando fierro? Le digo. ¿Estás ahorrando fierro o el dueño no está comprando? Le digo. Pero está bien, está intercalado, ¿no? Los ganchos de forma intercalada también. Tiene un trabajo muy aceptable, maestro. ¿Sí, no? Salvo por unas observaciones en las tuberías, pero lo que pasa es que también el que te ha hecho el plano falla haciendo las tuberías, mira. Por ejemplo, este es el de agua. Este es el de agua. Acá no puedo ver el desagüe, ¿no? Pero seguramente en el plano de desagüe acá, mira. Seguramente en el plano de desagüe esa tubería le manda ahí. Sí. O sea, cruzando la viga. Ajá. Y eso es lo que el maestro de acá me dijo. Porque eso lo ha hecho el otro bañil del primer piso. Pero en el plano te manda, ¿sí? Sí, dice. Pero que no han debido de ponérmelo ahí por el costado de la viga. Claro, porque el tubo está en la viga, ¿no? Sí. Entonces estás cortando tu viga ahí. Ajá. Entonces, por eso acá igual me lo va a bajar ya de otra forma. Acá lo va a replantear. Ajá. Ahí ahí lo que manda el carro. Por ejemplo, acá también no han dejado el tubo acá. Yo lo estoy poniendo para abajo. Esas de ahí vienen ahí y la de acá. Ese es ese es el detalle de los planos. Ah, sí, el detalle. Sí. En otras palabras, señor, esos son los los planos baratos, son así. Sí, todo. Esos son los que yo cuando vine enterada. El problema que tenía con el tipo con otro plan. Esa bajada de ahí da en la viga. ¿Cuál? De la bajada de las baterías del carro da en la viga. Pero yo le estoy poniendo algo porque acá baja la primera es con 45. ¿Esta bajada? Sí, esa baja. ¿Y la otra también? Son dos. ¿Tienes dos montantes acá? Sí, manda. Pero ese plano manda acá. ¿En la viga? En la viga, pero hay una reparación. ¿Lo ibas a recontracortar la viga ahí? Sí, lo voy a... ¿Dos veces lo ibas a cortar la viga? Es igual que abajo lo manitino. ¿Abajo lo tendrías que... Con 45. Con 45 nomás. Claro. Tiene mucho espacio. Claro, es ancha. Y si tú lo subirías con 45, ese tubo subiría acá. Claro, más o menos por ahí. Ahí subiría ese tubo. Ahí, más o menos. Ahora, acá en esta zona yo veo que hay bastante instalación sanitaria. Aquí, que estamos colocando en la losa, en la losa aligerada. ¿No? Por consecuencia, casi todas las... Todas las viguetas que están aquí las estamos cortando. ¿Cuál es la solución para esto? Este cuadro, donde está toda su batería, vaciarlo con losa maciza. O sea, no hacerle mucho relleno de ladrillos. Ya. Ya, más que todo acá, todo solo es cuadro donde está la instalación sanitaria, nada más. Ya. En espacios, por ejemplo, donde no haya, normal, le ponemos los ladrillos, normal. Ya, ah, claro. Donde hay ladrillos grandes se le ponen. Se le ponen, ahora en este... Claro. Ahora en este cuadro, por ejemplo, hay sanitarias. Todo esto está bien así. Ajá. Losa maciza, así. Así como está. Entonces acá igual, ¿no? Veo todo este cuadro. Igual, ¿no? Todo este cuadro losa maciza. Ya. Y le hacen su buen enmayado ahí con la temperatura que le ponen. Claro, claro. Le hacen su buen enmayado acá. Porque en este, este negocio, o en el negocio de los mixers, ellos muchas veces tienden a exagerar un poco el concreto. Eso es lo que me dijo. Entonces, muy aparte de haber considerado su medio cubo que se quede en la tolva, ¿no? Y demás, exageran, como que dos, tres cubos. Hay que ver cuánto exageras porque un cubo, ¿cuánto te está costando? Doscientos cuarenta. Doscientos cuarenta soles el cubo. Que se cerciore bien nada más del cubicazo. ¿Qué tienes acá? Dos baños, creo, ¿no? Ah, dos baños. Y lavandería. Y dos lavanderías también, ¿no? Entonces, esta es la zona como que la tienes más más afectada por lo que son las tuberías, ¿no? Entonces, acá sí hay que hacer un buen enmayado. O al menos en esta zona de repente ponemos el enmayado, ¿no? Acá al centro, acá al centro. No sé, de repente solo en esta zona hacerlo un poco más holgado. Exacto. Un poco más pequeño, ¿no? Entre el enmayado para hacerle un mejor refuerzo. A lo mejor saco estos dos ladrillos a toda la pared y lo hago un enmayado acá y allá lo puedo meter un poco más de ladrillo. ¿Esta es especialidad la instalación sanitaria o también haces otra? Esta es más tu especialidad. Sí, pues se nota cuando un trabajo lo hace una persona que solo se dedica a esto. Claro, porque puede venir el fierrero a hacerme esta chamba y no me lo va a hacer óptimo, no me lo va a hacer, ¿no? O sea, lo va a tratar de hacer, pero no va a quedar bien. Va a tener ahí sus... Entonces, fierrero que se dedica a sus fierros. El otro amigo que está acá en la parte de instalaciones sanitarias que se dedica a instalaciones sanitarias. Ah, ya, ya. Claro, entonces no... Muchas veces así de repente tratamos de combinar y lo bueno es que el maestro tiene acá, ¿no? O sea, tienes tu fierrero, tienes tu esto. Ya estás dedicado, ya. Cada uno tiene su tarea aquí. ¿La luz también la vas a hacer tú? No, no, no. Ah, ya la luz la hace otro. No, cada uno tiene otra persona. El mismo maestro va a hacer la... Claro. Salida para inodoro. Sí. Este debe ser registro, sumidero, ventilación. Mira, acá ibas a cortar doblemente. O sea, mira, esta viga, aparte que es un poco reducido, lo ibas... O sea, si iba en el... donde te mandaba el plano, lo ibas a cortar doblemente, lo ibas a cortar. Sí. Entonces, está bien ahí, está bien el criterio. Ahora, el plano de estructuras. El E1, de repente. No, otro plano falta. Y todos tus planos debes tenerlo en digital también. Sí, pues, eso yo no sé siquiera me ha mandado nada. Tiene que mandarte, tu plano es en digital para revisarlo. Sí me lo ha dado, supuestamente corrigiéndolo, pero estos tres nada más que tengo acá. Pero dice que no hay nada ahí de él. Sí, va a tener que ir a buscarlo nomás, pues, para que le entregue. ¿Tú necesitas estos planos en digital? ¿Qué pasa si estos planos los pierdes? Porque estos planos en obra se van a malograr. El maestro, estos planos no cuenten, estos planos van a desaparecer acá en obra. Entonces, tú tienes que tener en digital. Los originales debe tenerlo él. Exacto, los originales. Él lo tiene, debe tener, ¿no? Entonces, él te tiene que mandar, todo eso te tiene que mandar. No traen a obra, solamente es copia. Copia, exacto, copia. Esto se malogra ya. Le cae lluvia y todo se malogra. Y que te mande todo en digital. Y es más, no solamente en PDF debe mandártelo, también te lo debe mandar en DWG. ¿Qué es DWG? Es el programa en donde diseñan el plano. Acá el maestro va a continuar a este nivel. sí, 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 es que está probado ahorita, ya no. Es un buen trabajo, pucha, ya, hasta viejita, hasta lo que está malogrado lo va a volver a arreglar. Uy, porque no he tenido suerte con los maestros. Él es mi tercer maestro que tengo acá. Tercer maestro, ya. Siempre dice la tercera la vencida. Entonces, ¿todas las columnas lo hizo el maestro anterior? No. ¿O no todas? Él me está haciendo todo mi techo. ¿Y las columnas quién lo hizo? Las columnas están borrachos. ¿Están borrachos? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Están un poquito desnivelados? ¿Chuecos? Están escuadrados. Traste otro albañito para quedar en mi baño, hasta el tarraje para no coche y nada. Todo eso tiene que modificar. Están escuadrados. Solo como recomendación, si es que tú te quedas construyendo acá el segundo nivel, sería bueno para aumentar un poco la calidad de tus columnas, forrar tu encofrado con plástico. ¿Forras tu encofrado con plástico? La columna sí. Claro, forrado con plástico queda uno solo y aparte que cuando tú forras con plástico tu madera, tú retienes bastante agua. El detalle sería cuando tú pones una madera, otra madera, de repente hay ahí un filo y por ahí se te empieza a escapar todo el agua cemento. Y el agua cemento es lo que le da resistencia a tu concreto, ¿no? Entonces, si pierdes agua cemento, ahí tienes un problema. Porque la madera es lo que chupa. También es poroso. Claro, chupa el agua, esto es como se trabaja con fenólicos con paneles, igual que plástico. Claro, por eso yo les recomiendo, ¿no? ¿Sabe qué maestro? Usted no tiene fenólicos, pero puede usar plástico. Ayer me he ido a Bellavista. Hay un maestro que me hace un gancho, este gancho así me lo ha hecho, así. Un centímetro, dos centímetros. Acá tienes una columna, uno, dos, tres, los cuatro fierros de la columna y el traslape lo está dejando al nivel de la losa, menos del nivel de la losa, mira, ¿dónde está el traslape? ¿Cómo vas a traslapar? Acá lo puede traslapar, pero él, exacto, pero él ya, él ya abandonó la obra ya, él ya se fue, él ya abandonó y le ha dicho a la dueña, le ha dicho que ya está todo, que contrate el mixer y que lo vacee. Entonces, está que, el mixer, el mixer no va a venir a estar poniendo fierro, ellos vienen a vaciar, no más vienen. Entonces, es que hay cada cosa, mira, no dirás que te estoy mintiendo, mira, mira el gancho, pero mira el gancho, mira cuánto tiene, ahí está el estribo, mira, mira el gancho, cuánto tiene, uno, dos centímetros, ya ves, por eso que le decía, estás ahorrando fierro, cuando la dueña me llama y le digo, estás ahorrando fierro, ¿por qué estás haciendo esto? No, hay varios, hay otros maestros que hacen así, pero está bien, lo recomendable son 10, 12, 15, o sea, ahorita ahí está bien, pero no te pases, ¿cómo vas a hacer esto? como si hubiera que, le den corto para que pueda, me acerra el entierro, jajaja, 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 no quiero heridos, no quiero heridos, no quiero heridos, y hasta, gracias, y segundo maestro, me lo manobró en mis baños, y le dije que ahí lo dejara ir, porque ellos vinieran a ver, si está mal, ah, está mal, yo entonces, lo paré la obra, por algo también, mira, para seguir haciendo mi techo, o sea, ¿por qué salió, por qué salió el anterior maestro, por qué salió el anterior maestro? El primer maestro, lo saqué, porque mis colunas, estaban pésimos, o sea, que estaba así, de todo chueco, no venía, él por ejemplo, así con el maestro, él era, y mandaba a su gente, claro, y su gente hacían lo que querían, acá, yo tenía que estar viendo, esto es lo bonito, esto está chueco, esto está eso, sí estaba yo, entonces, estabas dirigiendo la obra, jajaja, y dije no, este maestro no, ya le dije, me tuvieron que hacer eso, y ahí lo dejé, ahora, el segundo mes, me hice el baño, porque lo modifiqué, porque el baño iba al centro, pero lo, lo mandé para el fondo, ajá, entonces, este, él lo estaba haciendo, igual el baño, y, no venía, una vez a la semana, no me venía, y me decía que estaba acá, yo confiaba que estaba acá, cuando veía, ¿qué has hecho? no he puesto el tubito, nada, veía de avance, pero decía que todos los días viene, no había avance, no había avance, entonces, cuando empezó a tarrajear, empezó un lado, el otro lado, dice que este lado no lo ha hecho, o sea, ya se la dura, y por eso justo estoy yendo, así le encontré a él, por favor, ¿qué crees que puedes ir a veces, que lo que me están haciendo, está bien, o no, pues ahí los traje, y lo pusieron la regla, así hueca, una luz, luz agatada, y no conté, está mal, y el esposo lo paré al nuestro, y ya no me das nada, ni te debo, ni me debes, solo la amistad, y chao, gracias, pues acá nomás, ahí lo dejé, y ya, por eso, entonces agarré, y ahí le dije, ¿qué me recomiendas, techo, o termino mi baño? No, ceñita da su techo, me dijo, ya de ahí haces tu baño, porque hay que decir, como lo voy a hacer con porcelanato, más cuantos cerrar, y todo eso, claro, y por eso ya, agarraron la chamba del pecho, y decidí en hacer pecho, claro, está bien, está bien, está bien, pues entonces, los dos metros anteriores, ya han estado acá, pésimo su trabajo, wow, y ya con él sí, claro, siempre pasa, con él ya me quedo, ya con él que acabo, todo mi baño, todo, todo, claro, ya que lo termine, sí, sí, allá veo que está sentado, un muro de cabeza, no, es por los, por lo que vas a poner, tu caja de luz, imagina, eso también, mira, me lo ha hecho mal, eso debería ir hasta acá, fuera igual que, así, mirando para acá, pero él me lo puso para allá, entonces, es que está intentando modificar, ah, wow, y la, el tubo también, debajo del fondo, que baja también, pues no me dio la sugerencia, como acá el maestro, me enseñó, qué le parece, si esto lo hago así, porque lo va a perjudicar, pero bueno, depende de usted, si sigue como está el plano, o así, pues me dio sugerencia, pero el otro me dijo, ah, lo puso ahí, ah, y listo, hola de Dios, sí, wow, wow, cuántas, cuántas cositas, todo esto, usted, todo lo que, lo que acaba de mencionar, pasa en este mundo de la construcción, pasa, por eso es que, antes de contratar una mano de obra, un maestro, hay que cerciorarse, claro, de qué maestro es el que vas a contratar, todos me han traído tabla nueva, todo bonito, esta tabla, y yo para mí está contenta, me dice, está bonito, te han puesto tu tabla, y el otro maestro, te estaba trayendo tablas viejas, seguro, esos columnas me la he armado así, pedazos de una tabla, yo te lo clavaba de otra tabla, así habían armado, o como digo, él no venía, él le ordenaba, y ya, yo le decía al joven, pero, este, tendrían 20 años los chicos, le decía, ¿cómo, así vas a poner? Sí, eso se pone así, ya cuando se rellena, ya, de ahí quedan, con tarrajeo, yo no tenía conocimiento, con tarrajeo lo arreglas, sí, yo decía, así será, pues, ya, yo lo dejaba, hasta que un día mi esposo, viene el hijo, no, le dijo, para ahí, un ratito, le puso su plomo, empezó, uff, está más chueco, no, le dijo, acá, usted me trae tabla, no, pues, yo vengo desde Huachí, para que no sé qué, cómprame, usted, dame adelante, para comprar, entonces, este, triplay, empezó a comprar triplay, con el adelanto, que le, teníamos que dar los tablas, se los pedía, ya, ¿cuántas necesitas? ya, 200 o 300, con eso traía, y las mismas tablas, quería rehusarlo, para todas las columnas, entonces, así ha hecho un amarracho, pues, ya, por más que ahí, ahí está, pues, se molestó, dije, no, si ustedes están los cogen, el trabajo, de ese, que no se molestó, ya, pues, se le dije, para estar renegando, no, mejor ahí, nomás, ya, te lo dejo, no, por eso, ahí, nomás, lo dejo, claro, está bien, ya, pues, por algo suceden las cosas, ya encontré a este maestro, ya, está chambeando bien, está chambeando ahí, bien parejo, y, que siga, nomás, para adelante, sí, de verdad, yo, sí, padre, siete y media, ya están, siete y media, ya están chambeando, ya, siete y media, se van seis de la tarde, cuando también tienen que quedar, ocho de la noche, claro, si, me la van a avanzar rapidito, esto tiene, 18 días, contadillas, 18 días, y ya tiene un buen avance, ya tiene un buen avance, ya, para mañana, dice que ya está, ya todo, claro, ya le falta poquito, nomás, yo, como le he dicho, no, sábado, no voy a techar, le he dicho, lunes, martes, que llegue mi esposo, que me trabajaba en provincia, ya, entonces, le he dicho, el venga, ya, ya, no hay problema, ya, entonces, me he dicho también que martes es mal día, no, señor, martes no, que sea un lunes o un miércoles, me he dicho, no sé qué tan ser, las creencias, las creencias, ya, le voy a saber, claro, porque yo hago el miércoles, no tiro, las creencias, claro, claro, está bien, está bien, está bien, ya, pues, yo voy avanzando, cualquier consulta, un saludo. Chao. 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 Chao.